Gracias, gracias, gracias ¡Dame, dame, dame! Si caminito me falla El corazón te palpita De esa manera canalla Que rompe y estalla Igual que un cañón Y es que mil cosas bonitas Van a pasarte esta noche Sentirás que por fin a tu puerta Otra vez han llamado los dioses Te lo digo paisano Porque yo viví una noche de esa No quedaban más gritos Que de nuestras manos Llamando a la suerte Y más miedo que ver Como a cada mujer Le temblaban las piernas Abracetelo Que la fusión ya no se puede alargar más Que ya no queda Ni un palco, ni un rincón Que está acabando con nosotros la final Abracetelo Que el corazón me está volviendo A la palmitar Que no me acuerdo ya de la presentación Y de los dos cumples que vamos a cantar Y entre las negras y calientes Dos malinas cuando gritan campeones Por quince los corazones Sus latidos multiplican Y mira si lo que te acabo de contar Fue tan bonito y más tremendo Que ganar esa final Y más divino y celestial Ay queridísimo paisano Que lo quitó de envidia Hasta Dios esa noche Volvió a ser ese hombre Por ser capitano Y de los dos cumples que vamos a cantar ¡Vamos!